Adiós Muchas noches pasaron, unidos nuestros cuerpos hasta llegar el día Y hoy que te siento lejos, me quema la distancia, solo puedo decirte que Aún no he podido olvidar el ayer, aún no he podido arrancar de mi piel Tu recuerdo, tu tierna mirada y ese dulce beso que me diste al partir Me duele saber que otro disfruta hoy, de lo que fue mío y lo dejé partir Qué triste saber que te pierdo, cuando aún te quiero y ya nada puedo hacer Porque en mis noches, solo deliro y suspiro por tus besos Y si un día vuelves, será porque me quieres Y como yo, no has podido olvidar el ayer Porque en mis noches, siempre tu imagen se adueña de mis sueños Y ellos me dicen que de pronto un día regresas Y si lo haces, juro no te dejaré partir Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer Con sabrosura Compadre Guille Y no Por Dios vuelve a mi lado Revive mi esperanza y dale luz a mi vida No es justo que te alegres Cuando te estoy queriendo Cuando más me muero por ti Mi vida sin ti es como un día sin sol Reina en la tristeza que en mi corazón Y siento acabar mi alegría Solo espero ese día que Dios te mande a mí No quiero seguir como aquel que vivió Esperando ese día que nunca llegó Prefiero que se acaben mis días Porque yo no podría sin tu amor existir Porque en mis noches solo delirio y suspiro por tus besos Y si un día vuelves será porque me quieres Y como yo no has podido olvidar el ayer Porque en mis noches siempre tu imagen se adueña de mis sueños Y ellos me dicen que de pronto un día regresas Y si lo haces juro no te dejaré partir Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer